Cuando íbamos al liceo, cuando éramos adolescentes, allá por los años 80, otro Uruguay, otro mundo, los jóvenes teníamos mucho tiempo para charlar, para conversar, para divagar. Las esquinas no eran peligrosas como ahora, vos te podías quedar con una barra de amigos hasta altas horas de la noche, que nosotros creíamos que estábamos solos contra el mundo. Era un acto de independencia brutal cuando los padres nos veían a través de las ventanas, corrían la cortina, otro mundo, un mundo sin cable, sin televisión por cable, sin web, sin redes sociales, sin computadoras, una televisión que no estaba todo el día, sino que empezaba a las 5 de la tarde, cuando íbamos a la escuela, cuando íbamos al liceo empezaba al mediodía, ya, entrado a los 90, comenzó el canal 5 a transmitir desde las 7 de la mañana, te iba al teatro, iba al cine, iba al fútbol, iba al básquetbol, el otro mundo, y en esa barra de amigos que teníamos, cuya única picardía era fumar un cigarrillo entre 4 o 5, comprar una cerveza y compartirla entre 4 o 5, comprar chicles para sacarnos el olor y que al volver a nuestra casa, nuestra madre no nos reprendiera. Una de las preguntas que nos hacíamos para que el tiempo pasara, eran unas de las cuantas preguntas que nos hacíamos, si eras un animal, ¿qué animal te gustaría ser? Si eras, si podrías ser un superhéroe, ¿qué superhéroe querrías ser? Uno quería ser Batman, el otro Superman, el otro el hombre invisible, el otro el hombre araña. Y si pudieras tener un poder, ¿qué poder te gustaría tener? Aquel quería volar, el otro quería ser invisible, el otro quería no cansarse nunca. A mí me gustaba decir que el poder, el superpoder que me hubiera gustado tener era el de poder viajar al pasado. Y al viajar al pasado, estar en momentos que para mí, o para mi país, o para el mundo, fueran imborrables. Por ejemplo, estar ahí cuando John Lennon conoce a Paul McCartney, estar ahí cuando en un lugar determinado los Beatles componen yesterday. Porque hubo un momento que agarró una lampillera y le escribió, o la escribieron, o la copió, o se la pasó, no se sabe. Me hubiera gustado estar en el momento cuando Julio Varela convierte el gol y le da a Uruguay el campeonato del mundo. Me hubiera gustado estar, ser uno de los 33 orientales que viajaron y desembarcaron en el Uruguay, que no eran 33, que eran más, que eran menos, que no era un barco, eran varios, no sé. Y me hubiera gustado estar, o mejor dicho, ser uno de los que fundó el Montevideo Wanderer Football Club. Hace 122 años. Un día como el de hoy. Por eso estamos de cumpleaños y por eso desde este humildísimo espacio te vamos a desear un muy feliz cumpleaños. ¿Qué pensarían esos jóvenes deportistas? ¿Por qué se escindieron de Albion, que era una institución importantísima? ¿Cómo fue el proceso? ¿Dónde se juntaron? ¿Dónde se reunían? ¿Hay datos? Sí, por supuesto que hay datos. Yo hubiera querido estar ahí, ser uno de ellos. ¿Qué pensaba la gente en los boliches de esa época? ¿Qué pensaba sobre este Wanderers que arrancó una historia que nadie sabía cómo iba a terminar y nadie proyectaba en ese momento, suponemos nosotros, que hoy, 122 años después, en un mundo completamente diferente, a pesar de los pesares, hay un grupo de gente que sigue amando estos colores, que sigue amando la institución y que hay un loco acá grabando un video para que ustedes mañana lo vean, como otros que hacen otras locuras. Cuando yo digo Wanderers, digo mis recuerdos con Wanderers. Todos tenemos nuestra historia y todos tenemos nuestros recuerdos. ¿Querés contarla? Grabala. Mándamela en audio, mandamela en video y la compartimos. Yo te cuento la mía. Mi primer recuerdo de Wanderers fue en la ciudad de Las Piedras porque mi padre me llevaba a ver a Wanderers, mi padre hincha de Wanderers. Éramos muy chicos, tengo pocos recuerdos, pero Wanderers jugaba en Las Piedras, estaba en la B y Wanderers recibía gente de Las Piedras y gente de Montevideo. Recuerdo, además había una trampita. Mi tío, mi tío Lino tenía un boliche en Las Piedras. Un boliche que era bar de un lado y almacén de otro. Le pasaba a un lado, la gente compraba un kilo de harina, compraba seis huevos, compraba dulces de leche y del otro lado iba a las parroquias y no a tomar. Bandoneonista él, como bandoneonista mi padre, entonces el tour era completo, que era ver a Wanderers y después pasar hasta altas horas de la noche en algo que yo disfrutaba mucho con mis primas, Nubia y Arsenia. En un mundo, para mí, impresionantemente bello, donde además me daban Coca-Cola, me comía dulce de leche, era como, era un spa para el sabor. Recuerdo que en algún, íbamos en Omnibus, recuerdo que había un tren que se llamaba el Águila Blanca, era un tren de un vagón solo, era como un ómnibus gigantesco, no un tren con locomotores y vagones, que salía de estación central y que terminaba en las piedras y nosotros íbamos caminando, viviendo nosotros en el cordón, caminando hasta la estación y nos íbamos en el Águila Blanca, que cuando llegó, fue como una revolución, porque realmente, ibas derecho, sin paradas, muy rápido y era un viaje hermoso. Lo que más recuerdo, que más me llamó la atención, siendo un niño que el Águila Blanca, cuando llegaba, venían las vías del tren y se estacionaba en un lugar que era un círculo gigantesco, del tamaño, obviamente, el diámetro del círculo era del tamaño del Águila Blanca. Entonces, ese círculo, esa plataforma gigante, era movida a mano para que el tren quedara mirando hacia Montevideo. Era una ceremonia, la gente miraba, aplaudía cuando terminaban de acomodar el tren. Los empleados, los obreros de AFE, eran artistas por unos minutitos. Recuerdo, y no sé cómo, no sé cuál es la explicación, pero para llegar a la cancha de Wanderers, teníamos que pasar por el hipódromo de las piedras y atravesábamos el hipódromo por el medio del hipódromo. O sea, pasábamos, vieron las, no sé cuál es el nombre exacto, pero esas cercas pintadas de blanco del hipódromo que marcan las canchas, que marcan la pista, bueno, pasábamos por abajo y terminábamos, terminábamos en la cancha del Parque Artigas de las Piedras. Recuerdo una mañana en el Parque Capurro, lleno, colmado, ver jugar a un señor que no se la podía sacar nadie. Le pregunto a mi padre quién era y me dice, ese se llama Ángel Castelnobles. Años después, voy a tocar la guitarra, porque yo tocaba la guitarra ya desde, rompía con la guitarra ya de chiquito, conozco a Aldo Langone en un viaje, ustedes me disculparán, si quieren corten ya, porque esto es personal. Fuimos a pasar unas vacaciones a La Paloma, al balnear de La Paloma, en Rocha, fuimos en tren, es más, el último viaje, La Paloma a Montevideo, después se terminó el tren, lo hicimos nosotros, pero en la ida, yo tocaba la guitarra, sabía todas las canciones de moda, muchas canciones en inglés, muchos Big Genderys, muchos Lit Zeppelin, Smoke on the Water, bueno, y la gente se juntaba a cantar, muchos chiquilines, muchos jóvenes, en eso, me empiezan a embromar, porque soy de Wander, porque esa cruz la llevamos todos de chiquito, y viene un muchacho de Wander, y me dice, vos sos de Wander, sí, yo soy Aldo Langone, yo tire la guitarra, imaginate conocer a un jugador de fútbol, nos hicimos muy amigos, una barra hermosa, una barra hermosa, de gente que extraño, y que quiero hasta hoy, después de que ese viaje terminó, que pasamos, unos cuantos días pasamos en La Paloma, nos volvimos a encontrar, por allá, por la calle Felipe Cardoso, en Malvin, y siempre iba Fernándito con la guitarra, y cantábamos, lo cierto es que Wander juega, muchos años después, de lo primero que te cuento, y voy a volver después a mi infancia, Wander juega, Copa Libertadores, concentraba en Cafo, y me invita a Aldo Langone, para que yo vaya a tocar la guitarra, imagínense lo que era para mí, tocar la guitarra, yo tocaba bastante mal, no he cambiado mucho, digamos, para lo que eran mis ídolos, en Cafo, entré a Cafo, estaba Yáñez, estaba Archie Esnal, estaba el Chifre Barrios, a quien después, lo volví a conocer personalmente, y le cuento esta anécdota, y no la recuerda, obvio que no la recuerda, para mí fue la vida, Aldo Langone, por supuesto, Duarte, bueno, todos los jugadores, y cantábamos canciones, y después me trajo, ese Ángel Castelnoble, que vi jugar, siendo un niño, me trajo en un Fiat 147, que tenía, yo vivía en la calle Gaboto, y se pasó, y me dejó en 18 y Minas, en 18 y Magallanes, charlando con él, y me preguntaba, esa noche que yo voy a tocar a Cafo, conozco a eso Francescoli, que al otro día, se iba a River, y eso Francescoli, a quien nunca más vi, por supuesto, estaba tomando un cortado, y comiendo una media luna, y yo me siento ahí al lado de él, y me pregunta, sos aficionado, yo era Uri, sos aficionado, o sos profesional, digo, no, bueno, yo qué sé, estoy tocando, vamos, no te vas para River, sí, me voy mañana, yo pensaba, que mañana se va a River, que se va de noche, cosas que van uniendo, bueno, en esa infancia, tuve mis primeros héroes, ídolos, como Miguel Ángel Ortiz, un golero, que además, llamaba la atención, con el pelo oxigenado, rubio de agua oxigenada, casi por la cintura, atajaba con bermudas, bermudas con flores, fue el primer golero, después dicen que hubo Orlando Gatti, bueno, el primero que yo vi, salir jugando con el pie, Miguel Ángel Ortiz, Juan Francisco Mulepthaler, con un African look gigante, no se la sacaba nadie, esos fueron mis primeros, Aníbal Alves, Aníbal Alves, un jugador, con un físico exuberante, yo recuerdo, ir a ver a Wanderer con defensor, en el Francini, y cuando, Alves, que era, lo que hoy sería un carrilero, o marcador de punta, cuando jugaba del lado, donde estaba la tribuna visitante, yo lo iba a ver a él, porque los movimientos, que era una pantera, era una gacela, esos fueron mis primeros héroes, pero además, yo llegaba a la escuela, llegaba al liceo, y mis héroes, eran míos, porque ellos tenían otros, ellos estaban con Fernando Morena, con Waldemar Victorino, porque la bipolaridad periodística, sobre el fútbol uruguayo, no es de ahora, en la escuela, voy para adelante y para atrás, muchos niños, no sabían lo que era Wanderers, de qué cuadro son, Wanderers, decían ellos, qué es eso, pero de verdad, no me alquilaban, no me gastaban, no se sabía, fútbol, que si querías, tenías que ir, no había televisión, no había nada, tenía que ir, esos fueron mis primeros superhéroes, mis primeros tipos, que yo veía jugar, y no podía entender, la hermosa camiseta de Wanderer, la hermosura, la superioridad estética, de la camiseta de Wanderer, desde siempre, ir al estadio, entrar al estadio de noche, y pasar de la semi-oscuridad, de la escalera, que te lleva del mundo real, al teatro majestuoso, de la cancha del estadio, ese shock, que en los ojos de niños, bueno, suele suceder ahora, pero esa entrada, y ver esas luces, y ver, a quienes veíamos fines de semana, tras fines de semana, de cerca, verlos en ese teatro gigantesco, y verlos ganar, a nacional, con cinco pepinos, esa fue la historia, de mi infancia, mis amigos, todos saben, que soy de Wanderers, como seguramente vos, no de repente, no se acuerdan, como se llama mi mamá, no saben, si estoy casado, si estoy soltero, ahora que soy de Wanderers, lo saben, todos, no existe un amigo, o una amiga, que no sepa que soy hincha de Wanderers, como vos también, te debe pasar, ese es el orgullo, que nosotros sentimos, por estos colores, no porque nos creamos, superiores a nadie, porque es nuestra tribu, es nuestra tribu, es nuestra familia, por eso nos apasionamos tanto, y discutimos, entonces Wanderers es mi padre, Wanderers es el águila blanca, Wanderers es mis discusiones, con los chiquilines, Wanderers es Miguel Ángel Ortiz, es Ángel Castel Noble, es Mule Taller, después otros que vinieron, podría ser un video, de 45 minutos sin parar, Alfredo Arias, yo viví muchos años en Sangrilá, y Alfredo Arias tenía una parrillada, el papá era carnicero, comprábamos la carne, yo ni hablaba, pero puse una parrillada, en la calle Calcaño, calle San Atasio, que llamaba el 9, y yo iba tomando unos whiskeys, y a comer, una pizza que era exquisita, había un parrillero, un veterano parrillero, quizá debe haber fallecido, porque era viejo, ya en esa época, y si no, le mandamos un abrazo grande, que hacía, atendía muy bien, y yo recuerdo, que una vez estaba jugando Wanderers, en esa época que yo vivía en Sangrilá, ya los partidos, no íbamos tanto como ahora, porque el viaje, porque esto por lo otro, había un partido que jugaba Wanderers de noche, y lo estaban pasando, y jugaba Guglielmón en Wanderers, y recuerdo ver a Alfredo Arias, que en ese momento usaba unos lentes gruesos, de armazón, estaba en la caja allí, no era el técnico, de que después nos sacó campeón, no dirigía en ese momento, Wanderers es mi padre, Wanderers es mi madre, tejiéndome un gorro de lana, a mano, cosa que hacía todos los años, negro y blanco, Wanderers es, una de las cosas que yo más quiero realmente, y que me define, pasión que comparto con otros, y después podría seguir, contándoles cosas que tienen que ver con lo personal, nosotros este, tuvimos alguna actividad también en Wanderers, la sede de San Fructuoso, solamente comentarles, que uno de los momentos más importantes, fue cuando para mí, cuando me invitaron a cantar, el día que inauguraron la red lumínica, ¿por qué? porque fui a cantar la canción, que habíamos hecho para Wanderers, que les voy a contar, ¿cómo tomamos 17 minutos? bueno hoy va a ser más largo, podés cortarlo cuando quiera, el video, verlo en dos veces, cuando Wanderers cumple, creo que 90 años, 80 o 100, no me acuerdo, 100 creo que era, sí, una de las hijas del presidente, Aguiere Vérez, estaba preparando, un video, con diferentes, personas, famosas, de Wanderers, y ella entendió, que yo no era famoso, pero era conocido, este, por el carnaval, por la música, por la radio, creo que, bueno no sé, sé que me contactó, y grabamos una nota, en el bar Paisandú, que queda en Paisandú, y rondó, quedaba, porque ahora ya no, creo que lo existía, bueno, estuvo cerrado, hablando, yo le contaba cosas de Wanderers, y ahí le cuento, que había hecho una canción, que yo tenía una canción, que se llamaba Bohemio y Soñador, y que la había cantado, la había compuesto para Wanderers, entonces ella me dice, ¿por qué no la cantás? Entonces bueno, voy con la guitarra, canto, y fue la primera vez, que canté esa canción, y ella lo grabó, después eso se emitió, en una cena que se hizo, para el aniversario ese de Wanderers, y, allí fue que conocí, a otros hinchados de Wanderers, que me dieron manija, y pusieron el dinero, para grabarla, porque ese es el lado B, no es que uno, puede grabar una canción, hay que, hay que gatillar a los músicos, al estudio, cuando me invitan, el día, de la inauguración, yo tenía uno, yo no podía, mirá que yo, no es por nada, pero he tocado, he cantado, estuve con músicos importantes, en el carnaval, he dirigido murgas pesadas, los nervios que yo tenía, los nervios que yo tenía, esa noche, la noche anterior, mejor dicho, además hacía un frío tremendo, porque, era la actuación, más importante para mí, pero además, mientras, como hacía frío, esperábamos adentro, de los vestuarios, había un partido, que jugaba con los estudiantes, de Buenos Aires, que marchamos, que no dieron un baile, y me tocó pasar, me prestaron una campera, de las que usaba el equipo, me crucé con varios jugadores, me tocó pasar, por el túnel, claro, para los jugadores, es normal, es como ir a la casa, para mí, pasar por el túnel, donde pasaban los jugadores, bueno, este, momento, importante, donde se unía, se van uniendo las cosas, como una telaraña de cosas, ¿no? y después, otro momento también, que bueno, que no lo quiero hacer muy extenso, pero, si quiero, comentarte, lo que significa para uno, que es lo mismo, que significa para vos, vos tenés tu historia, vos tenés tus ídolos, yo no puedo, pensar en Wander, sin pensar, con mi padre, de la mano, con una radio, que escuchamos, en la oreja, enojado, porque yo demoraba, íbamos a la cancha, y llevamos un bolso, con mandarinas, con refuerzo, con agua, él llevaba el mate, llevamos algún calibrato también, porque no, más grande, ¿cómo salimos? me decía, recuerdo cuando, al fin de su vida, este, estuvo un tiempo internado, ir a verlo, y decirme, ¿cómo salimos? lo que voy a hacer yo, porque después me tocó compartir, con mis hijas, cuando salimos campeones, cuando fuimos a Florida, en la dramática, definición, con Danubio, donde marchamos, partido que nunca más, volví a ver en video, ni quiero verlo, ni lo voy a ver, y bueno, simplemente, este programa, lo quería hacer, más desde el corazón, que desde la noticia, o desde, comentar alguna cosa, feliz cumpleaños, Montevideo Wanderers, Fútbol Club, por muchos más, para mis nietos, que no los tengo, pero los voy a tener seguramente, para mis bisnietos, para los tuyos, para el futuro, salute, ¡Suscríbete al canal!